Sí, hola, buenas tardes. Sí, sigue habiendo novedades y novedades que cada vez nos sorprende un poquito más de lo que esperábamos. Porque el caso no se cierra, no queda la condena firme, ya hace dos años que venimos luchando y la condena sigue igual porque el juez no sé qué está pasando, por qué no dictaminan, por qué no dan la sentencia ya a Nicolás. Es algo que cada día nos sorprende más y aparte lo que él sigue haciendo, estando detenido. ¿Qué pasó estando detenido? Yo escuché comentarios, comentarios de barrio, como siempre digo, a veces es mentira y a veces sale la realidad que él iba a salir durante el mes de enero, que sería la fecha del 27. Vine a hablar con la fiscalía y me dijeron que no, que no había ninguna posibilidad de que él salga. A los pocos días pasó el 27 y escuché rumores otra vez que él había peleado en el lugar donde él estaba, lo cual vine a trabajar, crucé por la fiscalía nuevamente para saber si tenían alguna novedad del caso y me entero que la única novedad que él había era que el fiscal estaba haciendo todo lo posible para que lo manden en un penal de mayores. ¿Por qué él ya cumplió los 18 años? Él ya cumplió 18 años, va a cumplir 19 ahora en junio y me comentó lo que sucedió en el lugar donde él está alojado, que es un lugar de menores, es un colegio, que él agarró la dichosa faca que usan ahí adentro, agarró el profesor del colegio donde estaba, lo puso en el cuello, lo llevó hasta otra celda donde estaba otro chico detenido también, lo hizo sacar con una faca en el cuello y lo llevó en la celda de él y lo quemó con agua caliente. ¿A otro chico? A otro chico y al maestro del penal lo puso la faca en el cuello, tenía golpes, tenía heridas, aparentemente lo que me dijo el fiscal de acá. Entonces yo sigo pensando y sigo pidiendo que se haga justicia, no puede ser que él siga detenido en un penal de menores cuando él no tiene ninguna intención de mejorar. ¿Pero por qué? ¿Qué te dice la justicia? ¿Por qué está en un penal de menores? Porque es algo ilógico. Nosotros habíamos pedido desde un principio que cuando él cumpliera los 18 años automáticamente se lo pasa en un penal de mayores, lo cual el juez dictaminó que hubo un solo juez que dijo que él estaba apto para estar en un lugar de menores por el derecho del niño, que ellos siempre dicen. Yo creo que este pibe no está apto para estar en un lugar de menores. Si él hizo eso ahora intentando matar a un juez, a un maestro del lugar donde él está, entonces quedará afuera. Nosotros pedimos, lo cual ustedes en ese momento vieron, que nosotros habíamos pedido 12 años, lo cual bajaron a 6 años y 8 meses. Yo no estaba conforme, pero de lo último, como yo digo, él ahí va a pagar lo que él hizo, lo único que quiero es que pague por lo que hizo, nada más de otra cosa. El defensor de él apeló, entonces por eso no queda la condena firme. A mí lo que me dijeron que por no estar la condena firme, él tiene que seguir en donde estaba. Yo creo que no, ya cumplió 18, ya va a cumplir 19. ¿Qué van a esperar? ¿Que mate a otro chico adentro del lugar donde él está? Y aparte teniendo este antecedente que mencionás, digamos, esto que ocurrió en el encierro. Claro, estando en un encierro que supuestamente ahí él va a mejorar. Él está en un lugar que es para mejorar su situación de vida, para mejorar su estado y cada vez es peor. Si él hizo eso estando ahí adentro, en un lugar detenido, ¿qué hará afuera? ¿Qué hará con otros chicos? ¿Qué hará con mi familia? Emilia, por último, ¿tienen plazos legales? ¿Le confirmaron en qué momento va a terminar la justicia? ¿O se sigue dilatando esto? Esto se sigue dilatando, no tenemos plazo todavía. Eso es lo que yo pido a la justicia, que por favor, hagan algo, hagan algo, que no quede así nomás. Yo luché dos años, ya hace dos años y poco que estoy luchando. Y voy a seguir luchando hasta lo último. Y no estoy de acuerdo con lo que ellos quieren bajar a tres años de condena. Con tres años es escarcelable. Él va a salir afuera. Ese pibe no está apto para estar en la sociedad.